Con trajes vistosos, llenos de color y alegría, más de 40 bailarines subieron al escenario a transmitir su pasión por la danza. Con la presentación del espectáculo El escenario es México, a cargo del ballet folclórico de Quintana Roo, Domingos en Chetumal es un programa impulsado por el gobierno del estado a través de la oficialía mayor, con el objetivo de rescatar las tradiciones y fomentar la convivencia, así como ofrecer a locales y visitantes un programa cultural, por más de hora y media estuvieron amenizando el evento, con aproximadamente 22 presentaciones, animaron la noche en Chetumal. Pulso Sur, el canal de la capital